¡Suscríbete al canal! Te doy gracias por cada uno de los hermanos que se ha conectado, por los estudiantes que se están capacitando y están buscando de Dios hacer un estudio correcto y honesto de las Escrituras. Te doy gracias por el espacio de este Seminario de Teología Sistemática. Pero como lo decía el apóstol Pablo, ¿quién es suficiente para esta labor? ¿Cuál? La de aprender la palabra y la de enseñarla también. Por eso quiero poner delante de ti la vida de mis hermanos, como también mi propia vida. En ellos, la capacidad de aprender y de recibir de tu palabra y que ésta ilumine sus corazones. Y en mi caso, que sea honesto y fiel a la Escritura y que pueda enseñar tal y como tú lo escribiste. Esa es la gran responsabilidad del maestro. Por eso el libro de Santiago decía, no os hagáis muchos maestros sabiendo que acarrearéis mayor condenación. Porque hay una condenación muy grande para aquellos que enseñan mal la Escritura. Entonces, que con temor y temblor, haga esta labor. Y que también con temor y temblor, mis hermanos y compañeros, los estudiantes del Seminario, abracen la sana fe y doctrina. En el nombre de Jesús, ponemos ese tiempo en tus manos. Amén. Para hacer un repaso, la inerrancia de las Escrituras, la veracidad, habla de que la Biblia en sus manuscritos originales no tiene equivocación. Hablamos de que la Biblia, en sus manuscritos originales, desde Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis, fue inspirada por Dios. Y al salir de la boca de Dios, Dios no se equivoca. Porque Dios es Dios. Y en Él no hay equivocación. Él es omnisciente y sabe todas las cosas. Y en ese orden de ideas, Él no se puede equivocar. Y entonces, si pone a los autores bíblicos a escribir su revelación, su revelación igualmente no puede tener error alguno. Esa es la inerrancia de las Escrituras. Y creemos en la veracidad e inerrancia de las Escrituras de manera verbal y plenaria. Es decir, que toda la Escritura y cada palabra de ella fue inspirada por Dios y en nada de ello hay error. Pero entonces hablábamos la semana pasada de los argumentos que se han levantado en contra de la inerrancia. Este es el segundo de esos argumentos. El término inerrancia es un término inadecuado. Y las personas que hablan de que la inerrancia es un término inadecuado dicen varias cosas. Lo primero es, dicen que el término inerrancia es demasiado preciso y que el uso ordinario implica una precisión científica absoluta que no queremos tener al aplicar la Biblia. Y también hablan de que la misma Biblia no usa el término inerrancia. Por lo tanto, es un término inapropiado para insistir en él. Es decir, nunca ustedes van a leer en la Biblia el término inerrancia. Ellos dicen, como no lo dice la Biblia, no lo vamos a tener en cuenta. Los detractores, los que no creen en la inerrancia. ¿Qué respuesta le podemos dar a una persona entonces que no cree en la inerrancia de las Escrituras? Pues primero que todo, el término no se utiliza para indicar una precisión científica absoluta. A menudo usamos términos que no son bíblicos. También, bueno, quiero antes de todo, como enfatizar un poco en el primer punto. El término no se ha utilizado para indicar una precisión científica absoluta. Y pusimos el ejemplo hace ocho días de que el sol giraba alrededor de la Tierra supuestamente cuando decía alguien, el sol salió o la luna se ocultó. Cuando ni el sol ni la luna se mueven, la que se mueve es la tierra. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de que el sol salió, la Biblia habla de que Josué dijo sol de Tentengabaón y piluna en el valle de Ascalón. La gente dice, es que en esa época todavía Copérnico ni Galileo Galilei había dicho que la tierra se movía. Entonces, ahí hay una imprecisión de parte de la Escritura. No, al día de hoy nosotros sabemos que la tierra es la que se traslada y la que rota. Y a pesar de eso decimos, salió el sol. Y decimos, se ocultó el sol. Y decimos, referencia a ese fenómeno, seguimos hablando de la misma manera. Entonces, tengamos en cuenta que la Biblia no fue escrita para ser una perita en cuanto, o sea, un perito y exactitud completa a la hora de qué? De hablar de precisión científica. Sencillamente fue escrita en un idioma que la gente lo pudiera entender. Y entendemos al día de hoy, como se entendió en el pasado, a qué se refería, salió el sol y se ocultó. No estamos negando la verdad de la rotación y de la traslación de la tierra. Sencillamente estamos usando un lenguaje popular que la gente entiende. Y que al día de hoy, en pleno siglo XXI, sabiendo esos dos fenómenos de la tierra, seguimos usando. Para nosotros el sol sigue saliendo y se sigue ocultando. Y no estamos viendo en contra de una verdad científica. Sencillamente es nuestro lenguaje popular para hacerlo. Segundo, a menudo la gente, los detractores de la inerrancia dicen que la inerrancia no es un término que aparece en la Biblia. Y ahí yo les explicaba también algo y era de los dos términos que hay. Hay términos en teología que son términos teológicos y hay otros que son términos bíblicos. Un término bíblico es un término que aparece en las escrituras. Por ejemplo, en las escrituras se habla de la justificación, es un término bíblico. Se habla de la santificación, es un término bíblico. Se habla de la propiciación, es un término bíblico. Y cuando vayamos a ver en particular doctrina de la salvación, vamos a ver todos esos términos. Pero también hay términos que usamos en la teología que no aparecen en la Biblia en absoluto, pero que se han convertido en columnas de la doctrina fundamental. Por ejemplo, la palabra trinidad. La palabra trinidad no aparece en la Biblia. Pero esa palabra fue una palabra teológica que fue necesario inventarse para hablar de un fenómeno que sí aparece en la Escritura. Y en la Escritura sí aparece que Dios ha existido eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, la palabra encarnación no aparece en la Biblia. Habla de que el verbo se hizo carne, pero no habla de la palabra encarnación. Entonces, ¿no qué dice allí? ¿La ignoro porque no aparece? No, sencillamente la teología se inventó esa palabra encarnación para hablar de un fenómeno que sí está presente en toda la Escritura. Y es que Dios se hizo hombre. Este es el caso de la inerrancia. No aparece en la Escritura la palabra, no es un término bíblico, es un término teológico que habla de una verdad que aparece en la Escritura. Y es que la Biblia no se equivoca. No se ha propuesto ninguna otra palabra tan clara. Que diga tan claramente lo que queremos afirmar cuando queremos hablar de que toda la palabra de Dios tiene una veracidad en su lenguaje. Ahora, otro argumento en contra de la inerrancia de la Escritura es que no tenemos los manuscritos originales que son los inerrantes y por consiguiente hablar de una Biblia inerrante es equivocado. Uno de ustedes me escribía esta semana y me hablaba, entonces la inerrancia significa que me he nombrado varias cosas. Quiero dejar claro que cuando hablamos de inerrancia y hablamos de que no hay equivocación en la Biblia, estamos hablando de que no hay equivocación en los manuscritos originales. Es decir, en el original que escribió Moisés, en el original que escribió Isaías, en el original que escribieron todos los 40 autores de la Biblia. En sus originales no hubo error. ¿Qué estás tratando de decir con esto, Diego? ¿Que pudo haber error en las copias subsiguientes? Sí, pudo haber. El término inerrancia y veracidad se refiere a los manuscritos originales. Bueno, y entonces, ¿por qué hablar de eso? Si los manuscritos originales no han sobrevivido, ¿de qué es entonces dar tanta importancia a una doctrina que se aplica únicamente a los manuscritos que ya no existen? Pues la respuesta es sencilla. Bueno, para más del 99% de las palabras de la Biblia, sabemos que lo que decían los manuscritos originales es lo que dicen las copias subsiguientes. Y fue el tema que hablamos hace ocho días de la crítica textual. La crítica textual nos permite saber qué tan fiel son las copias al original. Entre más cerca fuera la copia del original y más número de copias, nos permite saber qué tan fiel es al original. Entonces, sí es importante saber de la inerrancia de la Escritura, porque eso también nos va a permitir ver con mayor respeto cada copia que hay. Entre más copias y esas copias más cerca al original estén, más fiel es el texto. Hablábamos de pocas copias de los discursos de Platón, de Aristóteles, pero hablábamos de muchas copias del Nuevo y del Antiguo Testamento. La crítica textual que nace para derogar la palabra, para tumbar la Biblia como palabra de Dios, lo que finalmente hace la crítica textual es avalarla y apoyarla y decir que la Biblia es el texto, uno de los textos antiguos más veraces que hay y más fieles a sus originales. Muchos de los versículos en donde hay variantes textuales, la decisión correcta a menudo es muy clara. Los textos presentes, publicados con el dicción de Antiguo Testamento Hebreo y Nuevo Testamento en griego, son los mismos de los manuscritos originales. Palabras más, palabras menos. La Biblia que tenemos al día de hoy, a pesar de que es la consecuencia de copia, de copia, de copia, es fiel y fideligna a los originales. En un 99% sí. Tú me dirás, ¿y ese 1% qué? Mira lo que hablábamos hace ocho días, las adiciones tardías. ¿Qué son las adiciones tardías? Que entre copia y copia de pergamino o de manuscrito copiado, a veces el escriba, a veces el amanuense, la persona que tenía la tarea de copiar el texto. Ahora, ¿por qué lo copiaban? Porque pasaba mucho tiempo y el pergamino o el manuscrito se podría porque era de material orgánico. Entonces, tenían que hacer una copia para perpetuarlo. Al día de hoy, ya vamos a meter la información en la nube y ya no hay problema. En esa época no había eso. Se va a quedar copia de copia de copia para vencer el paso del tiempo a esas copias. Y de copia en copia, a veces un copista cogía un pie de página y lo añade. Ese 1% que se llaman y se denominan adiciones tardías son palabras o son frases o son varios versículos que no pertenecen al texto original de la Biblia. Y la crítica textual nos permite fácilmente al día de hoy identificar cuáles son las adiciones tardías. Una de las adiciones tardías más célebres de la Biblia es la mujer adúltera, que se habla en Juan capítulo 8. Desde el verso 1, creo que hasta el verso 14, 12, habla de la historia de la mujer adúltera. Y en ese pasaje, tú vas a las copias más antiguas y en las copias más antiguas de Juan no aparece la historia de la mujer adúltera. Entonces, claramente la crítica textual nos demuestra que ese texto fue añadido. Ahora, ¿el texto contradice algo de la doctrina? ¿El texto va en contra de algo que dice la escritura? ¿Desdibuja el carácter de Cristo? Para nada. De hecho, puede ser una historia que hasta sucedió y alguien la escribió a manera de crónica y luego la pasaron como palabra de Dios. ¿Qué hice yo cuando llegué a Juan capítulo 8, verso 1 en la iglesia? Porque prediqué todo Juan. Cuando llegué a Juan capítulo 8, verso 1, me abstuve de predicar la historia de la mujer adúltera. Porque claramente está identificado que no hace parte original de la Biblia. Y no es inspiración divina y por esa razón no hace parte de la inerrancia y por eso no la prediqué. Ahora, la irrespeto, denigro de ella. Es una historia maravillosa, es muy bonita, pero no hace parte de la palabra de Dios. Si nosotros sumamos las adiciones tardías que hay, otra adición tardía célebre es, este género no sale sino con oración y ayuno. Los manuscritos originales decían, este género no sale sino con oración. La parte de ayuno se la sumaron. En una de las cartas de Juan, tres son los que dan testimonio de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios se llama la coma Juanina y tampoco hace parte de la escritura. Si hubiese hecho parte de ese texto de la escritura en la antigüedad, no hubiera habido en el siglo IV, siglo IV, II, no me acuerdo ahorita bien, hubo una disputa teológica si la Trinidad era cierta o no. Y Atanasio, que fue el gran defensor de la Trinidad en ese momento, no usa ese texto para nada. Lo pasa por alto. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, en el siglo II, no existía ese texto y por esa razón él no lo usó para defender la Trinidad. Se añade eso mucho más adelante, siglos más adelante, y hoy por la crítica textual es plenamente identificable que no hace parte de los manuscritos originales. Todas esas adiciones atardías, yo las sumo y no dan ni un 1%, como aparece en la diapositiva. Un 99% de lo que hay en la Biblia es palabra de Dios, igualita a los originales. El 1% lo que nos muestra es que la Biblia es inerrante, pero el hombre que la copió con el paso del tiempo no es inerrante y se pudo equivocar. Y aún en esa equivocación, toda la gloria sea para Dios. Como dice el texto bíblico, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros no somos inescrutables, nosotros no somos invulnerables, nosotros no somos perfectos. Y por estar implicados en esta labor, ese 1% de adiciones atardías está presente. Ninguna de esas adiciones va en contra de la Escritura, y ya una Biblia como la Nueva Versión Internacional, si ustedes la compran o si la tienen, la Nueva Versión Internacional se abstiene de tener esos textos en su versión. O sea, ella ya retira las adiciones atardías. Entonces ya no lo veamos como un problema, la Biblia que tenemos al día de hoy en nuestra mano es plenamente confiable. Si esto es así, entonces, ¿por qué la importancia que en la definición, en los manuscritos originales, se haga esta aclaración? Porque si tenemos errores en las copias, como las tenemos, son errores de hombres. Ahora, si hubiese existido un error en los originales, no sería un error solo del hombre, sino sería un error de Dios. Lo cual sería, ¿qué? Imposible. Por eso creemos en la inerrancia de las Escrituras. Otro argumento es, los escritores bíblicos acomodaron su mensaje en detalles menores a las ideas falsas corrientes de su día, y afirmaron enseñanzas, y eran ideas de una manera incidental. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los autores de la Biblia intentaban martillar un punto bien importante, a veces sin querer, afirmaban alguna falsedad que la gente de su tiempo creía. ¿Qué respuesta damos ante eso? Dios es el Señor del lenguaje humano, y puede usar lenguaje humano para comunicarse perfectamente, sin tener que afirmar ninguna idea falsa que pudiera haber sostenido la gente. Palabras más, palabras menos, Dios nunca recurrirá a métodos incorrectos para lograr algo correcto. No podemos decir que la Biblia y sus manuscritos originales tuvieron errores que pusieron los autores bíblicos a propósito para manipular a las personas. Estamos hablando de usar el engaño para conducir la gente a Dios, y eso es un principio de Dios. Dios no va a romper sus reglas para llevar a la gente a que lo entiendan. Dios no se niega a su libro. La Biblia es plenamente humana porque fue escrita por seres humanos usando su propio lenguaje. Pero la actividad de Dios al supervisar la redacción de la Biblia y hacer que fuera tan bien sus palabras, hacen que sea diferente de todos los demás libros humanos, precisamente en este aspecto, en que no contiene errores. Hablar de que la Biblia es inspirada por Dios, o sea, que fue exhalada de la boca de Dios, salió de la boca de Dios, habla de que cada afirmación que él le dijo a los autores bíblicos que escribieran, era siervo. Un argumento más, hay algunos errores claros en la Biblia. Mucha gente se me acercaba a mí a decir, es que la Biblia se contradice, hay errores en la Biblia. Pues lo primero que hay que hacer es decirle a esta persona, bueno, ¿dónde están tales errores? ¿En cuál versículo específico o versículos aparecen dichos errores? Cuando alguien señala un supuesto error, debe señalarlo. Y luego de que nos lo señala, nosotros al hacer una lectura cuidadosa del texto, en su contexto, sacará a luz una o más posibles soluciones a esa dificultad. Yo hablaba con unos hermanos que me decían que no creían, ellos estudian en un seminario muy conocido aquí en Cali, el Valle del Cauca, un seminario importantísimo, teológico, aún ya es avalado como universidad. Y en ese lugar les enseñan que la Biblia no es inerrante, tristemente. Yo les dije a ustedes que en el seminario les iba a mostrar las dos caras de la moneda. Y yo les hablé a ustedes algo que se llama la teología liberal. La teología liberal postula de que la Biblia no es inerrante. Entonces, estas personas con esta postura bíblica, bueno, bíblica no, esta postura teológica, porque si fuera bíblica entenderían que la Biblia es inerrante. Me decían, no, la Biblia no es inerrante. Y te tengo pruebas. O si no, explícanos. Y me decían, yo les decía, sí, cuéntame. Y me hablaban de dos pasajes, uno que está en Primera o Segunda de Reyes, y otro que está en Primera o Segunda de Crónicas. Y habla de un mismo evento de ambos pasajes. Y habla de cuando David hace el censo y censa al pueblo. Y por ese censo que hace del pueblo, o sea, contar a cada una de las personas que podía ir a la guerra y pelear. Por hacer ese censo, el Señor se indigna y trae un castigo terrible sobre el pueblo. Por el pecado de David. O sea, David no solo pecó con Bezabé, también pecó cuando se sintió orgulloso con un pueblo tan grande y se pone a contarlo cuando Dios no lo había mandado a contarlo. Entonces, me llama la atención que ellos dicen, la Biblia en esa parte tiene una equivocación. Porque en el libro de Reyes habla de que quien instó a la vida a hacer el censo fue Dios. Pero en otro pasaje dice que fue el diablo. Y entre Dios y el diablo hay diferencia total. La Biblia se equivoca. Entonces, yo los invitaba a ellos a que leyéramos el texto en su contexto. Pero que también cuando hablaba de leerlo en su contexto, no me refería solamente a leer todo crónicas o todo reyes. Sino que tengo que leer el pasaje en todo el contexto escritural. Sin ignorar los atributos de Dios y sin ignorar quién es Dios. Y yo les decía, el pasaje no se está equivocando. Sencillamente el pasaje está enfatizando uno de los agentes que intervino en el hecho de que David hiciera el censo. A David nadie lo coaccionó. David de su propia voluntad quiso hacer el censo. Pero su corazón fue alimentado por Satanás. Así como todas las personas pecamos voluntariamente. No hay que echarle la culpa al diablo. La gente peca porque se le da la gana de pecar. Pero en ese trabajo de pecar está el diablo. El diablo fue el que alimentó la mente y el corazón de esa persona. Y la instó a pecar. La tentación aún viene de Satanás. Pero quien lo decide es el hombre. Ahora, si yo no olvido todo el contexto escritural. Me daré cuenta que Dios no puede tentar a ninguna persona sin el permiso de Dios. Que fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Job. Déjame tocar a Job. Pero si Dios no le da permiso a Satanás, él no puede tocar a Job. De hecho, Lutero habla de que el diablo es el diablo de Dios. Porque el diablo no podría hacer nada si Dios no se lo permite. Ahora, ¿por qué Dios se lo permite? Dios es soberano y tiene un plan. Y eso lo veremos cuando hablemos en Doctrina del Hombre sobre amarteología y el pecado y el propósito que hay en el pecado. Porque aún el pecado tiene un propósito en los planes de Dios. Lo veremos en ese momento. Queda ahí en stand-by si alguien quería hacer una pregunta al respecto. Entonces, en ese orden de ideas. ¿Quién fue el que se hizo al pueblo? ¿David? ¿Lo hizo Satanás? Sí. Pero con permiso de Dios. ¿La palabra se equivoca? No. No se equivoca. Sencillamente, un pasaje enfatiza. Uno de las personas que lo hace. Y otro pasaje enfatiza al Dios Todopoderoso. Y esto quiero que ustedes nunca lo olviden. Y lo vamos a ver en Doctrina de Dios. Toda situación que ocurre en el universo tiene dos razones. Una es la razón de todo lo que sucede que es Dios. Una razón primaria. Pero también hay una razón secundaria que es la criatura o la creación. Todo lo que ocurre. Una persona la atropella un carro. La atropelló el carro. Y ahí está implicada de pronto la imprudencia de la persona que pasó mal. O la imprudencia del que manejó mal. La criatura está implicada. Pero también Dios permitió que eso sucediera. Entonces, si se dan cuenta, hay una causa primaria. Y hay una causa secundaria. Y la causa primaria de todas las cosas que ocurren en el universo es Dios. Y la causa secundaria de todo lo que ocurre en el universo es la criatura o la creación. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Estos dos hermanos se quedaron pensativos y se fueron. Este ejemplo que les acabo de dar sucede con casi todas las personas que tienen argumentos en contra de la Biblia. Si leemos la Biblia en su contexto, nos daremos cuenta que la Biblia no se equivoca ni se contradice. Algunos pasajes necesitan estudiarse con la ayuda de un comentario bíblico. Con comentarios de conocedores de los idiomas originales. En este caso, eruditos en el griego, en el hebreo, en el arameo. Pero también, cuando no podamos resolver un problema en particular con la lectura y siendo autodidactas, debemos reconocer que hay muchos eruditos bíblicos, evangélicos, que al día de hoy presentan la palabra de Dios de manera muy clara. De hecho, estas personas estudiadas reconocen que al día de hoy no hay ningún texto de la Escritura que tenga problemas de interpretación. Ninguno. Hay también problemas al negar la inerrancia. Los problemas de negar la inerrancia en este caso son significativos. Esta es una razón más para declarar y afirmar su importancia en la iglesia. Si yo no acepto que la palabra de Dios es inerrante, estoy diciendo que hay equivocación en ella. ¿Qué implica decir que hay equivocación en la palabra de Dios? Si salió de la boca de Dios, implica que Dios se equivocó y Dios no se equivoque, porque es Dios. Si negamos la inerrancia, nos vemos frente a un serio problema moral. ¿Podemos imitar a Dios e intencionalmente mentir también en cuestiones pequeñas? Efesios 5.1 dice, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Negar la inerrancia y a la vez afirmar la inspiración divina de la Biblia. Es decir, decir, no, la Biblia no es inerrante ni siquiera en sus manuscritos originales. Puede haber uno que otro error, pero a la vez decir que es inspirada por Dios, o sea, que salió de la boca de Dios. ¿Qué implica? Porque hay gente que cree que la palabra de Dios no es inerrante, pero que salió de la boca de Dios. ¿Qué implica creer eso? Implica que Dios intencionalmente nos habló falsamente. Y eso no puede ser. Así sean afirmaciones pequeñas. Si él conscientemente sabía que no era verdad, está mintiendo. Y eso es imposible. Porque Dios es santo, santo, santo. Y Dios no puede pecar. Ni siquiera puede mentir. Y si es correcto que Dios haga eso, de mentir a propósito en cosas pequeñas, ¿por qué va a ser entonces malo para nosotros que mintamos en cosas pequeñas? No tiene sentido. ¿Se acuerdan lo que yo les decía a ustedes acerca de tener un pensamiento teológico claro? Y tener un pensamiento teológico claro no solamente crea convicciones de donde tú dices, no, yo creo esto, sino que también junto con la convicción te permite entender a lo que te conllevan esas convicciones. Tú debes no solo tener un pensamiento teológico claro, sino que también debes ser consciente. ¿Qué implica pensar como piensas el llamado? Puede haber aquí alguna persona en la clase de los 25 que están conectados. Puede haber alguien que con reservas diga, no, yo no creo que la Biblia sea inerrante. Algún error debe tener en sus manuscritos originales. Algún error de web. Bueno, tú piensas eso. Pero tú dices, pero tranquilo, no se preocupe, pasa, porque yo creo que salió de la boca de Dios. Tranquilo. Eso sí no ignoro. Yo sí creo que salió de la boca de Dios, pero debe tener algún error. Bueno, si esa es tu convicción, si tu convicción es que salió de la boca de Dios, pero puede tener algún error, teológicamente tienes esa convicción, listo. Pero ¿qué implica tener esa convicción? Implica que tú estás diciendo que salió de la boca de Dios, pero que Dios dice mentiras. Y por esa razón, quien afirma la inspiración divina de la Escritura, pero no afirma la inerrancia, se contradice. Porque el Dios que la inspiró, de la boca del Dios que salió, que salió la palabra de Dios, ese Dios no miente. Y al no mentir, ninguna palabra, ni nada en general de su palabra, puede tener un error. Si se niega la inerrancia, empezamos a preguntarnos si podemos de veras confiar en Dios. Si Dios nos ha dicho falsedades en asuntos menores de la Biblia, podemos concluir que Dios también es capaz de mentirnos en cosas trascendentales. A eso es a lo que me refiero cuando hablamos de tener claridad de lo que creímos y de lo que puede conllevar a creer lo que creemos. Podríamos entonces empezar a desobedecer las secciones de la Biblia que menos queremos obedecer. Una persona que no cree en la inerrancia y que todo el tiempo está pensando, no, en algo se puede haber equivocado la Biblia, esos manuscritos originales, no lee con confianza la Biblia. Y siempre anda sospechando y con el ojo así como diciendo, ah, acá me huele como a sufre. Y como somos de una naturaleza caída y como somos de una naturaleza pecadora, nos vamos a esconder detrás de la piedra de que como que puede haber cosas incorrectas en la Biblia. Y nos vamos a esconder detrás de esa excusa para desobedecer la Biblia en lo que más nos cuesta obedecer. Resultados negativos para nuestra vida. Por eso el mejor camino es creer que la Biblia en los originales no tiene error. Si negamos la inerrancia, esencialmente estamos haciendo de nuestra mente humana una norma más alta de verdad que la misma palabra de Dios. Ese fue el camino que recorrieron los teólogos liberales. Los teólogos liberales dijeron, no, en la Biblia hay partes que no son Biblia, que no son palabra de Dios. Y entonces, ¿quiénes son los que están encargados de escoger qué es palabra y qué no es palabra? Ellos. Pues yo te digo una cosa. Vamos a verlo más adelante. Vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras. De que la palabra de Dios es suficiente para guiar nuestra vida. Nosotros no somos los jueces de la Biblia. La Biblia es la que nos lee a nosotros. Esa es la diferencia entre este libro y el resto de libros. El resto de libros tú los lees. Y tú tienes un concepto acerca de ese libro. La Biblia es el único libro que cuando tú lo lees, te lee a ti, te escanea a ti, te muestra a ti. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de desfilos. Y penetras a partir del alma, la coyuntura y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. Antes bien, todas están desnudas ante aquel que tenemos que dar cuentas. Este pasaje me encanta porque comienza hablando de la Biblia. Y termina hablando de Dios. Porque uno no sabe dónde comienza Dios y dónde termina su palabra. Porque les tengo noticias. La palabra de Dios y Dios es la misma cosa. Y si en Dios no hay mentira y no hay error, en su palabra no hay mentira y no hay error. Poner nuestra mente como juez de la palabra es un error terrible. De hecho, es la raíz de la caída humana. Cuando Eva decidió apartarse de lo que dijo Dios, llegue a ser juez de lo que le dijo Dios. Y cuando dijo Eva, habló de Adán y Eva. Porque ambos hicieron lo mismo, cayeron en lo mismo. Las serpientes les dicen con que Dios les ha dicho que morirán. Y Eva en ese momento dijo, oiga, sí. Tal vez no morirás. Dios en eso erró. Y erró a propósito porque me está tratando de ocultar algo. Claro, él no quiere que seamos Dios. Miren lo que implica no creer que la Biblia es un error. Desde allí cayó el hombre. Esa es la caída. Si negamos la inerrancia, también debemos decir que la Biblia se equivoca no solamente en detalles menores, sino también en algunas doctrinas y hasta fundamentales. La Biblia no podría ser la base de la verdad doctrinal. La doctrina y la inerrancia no es un detalle menor. Así que, la conclusión del día de hoy es, si todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, no creer o desobedecer cualquiera de estas palabras que están en la Escritura, es no creer o desobedecer a Dios. Si la Biblia es inerrante, entonces la Biblia escrita es nuestra autoridad final. Quien juzga al hombre es la palabra, no el hombre juzgando la palabra de Dios. La Escritura, la Biblia escrita, es nuestra autoridad final. La Biblia para el cristiano son los lentes con que determinamos lo que es verdadero o lo que es falso. Me parece muy triste lo que yo les comenté ocho días atrás. Hablábamos de que no puede haber un descubrimiento científico que contradiga la Biblia. Y yo les hablaba de la época en que Darwin dijo que veníamos del mono, y en ese momento muchas personas desertaron de las iglesias, porque dijeron me engañaron y no sé qué. Un verdadero creyente lee todos los fenómenos de su vida a través de los lentes de la Escritura. Y no va a aceptar algo, a un descubrimiento científico, a una nueva noticia, a una nueva ideología, si va en contra de las Escrituras. Por eso es importante la doctrina de la inerrancia de las Escrituras. Voy a permitir cinco minuticos, diez minuticos de preguntas, y luego comenzamos con el siguiente tema que es la claridad de las Escrituras. Entonces, activen micrófonos, respondo diez minuticos de preguntas si es que las hay, y si no, seguimos derecho a claridad de las Escrituras. Los escucho. Mencionabas que el versículo de primera de Juan 5-7, donde se habla de que los tres son los que dan testimonio, y estos tres son uno, pues fue insertado, ¿verdad? Sí, es una decisión. Y resulta, ajá, y bueno, y que en torno a eso, pues, si eso hubiese sido realmente fidedigno al original, pues no se hubiese dado el debate teológico que se dio en el siglo II. Mi pregunta es, ¿es inadecuado utilizar este versículo para persuadir, aunque sabemos, pues creo que todos los que estamos aquí sabemos que no persuadimos en palabras humanas, o en humana sabiduría, pero es inadecuado usarlo para persuadir o evangelizar en torno al misterio de la Trinidad, a los testigos de Jehová? Bueno, y sabemos también que, digamos que el transforme es que, pues, ellos no confían certeramente en la inerrancia, y prueba de ello es que también hayan manipulado, y la traducción de ellos, pues, tenga errores tanga, rafales. Claro. Qué buena pregunta. Muy buena pregunta, porque... Igual lo vamos a ver más adelante con más detalle cuando hablemos de la suficiencia de las escrituras. Pero es que cuando tú, cuando tú entiendes lo que es palabra de Dios y lo que es palabra humana, vas a entender también lo que decía Pablo cuando decía, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Es bueno usar ese texto para evangelizar? No. No es bueno. No es bueno porque finalmente es una adición. No salió de la boca de Dios. Eso no salió de la boca... Ahora, eso afirma una verdad. Afirma una verdad. Pero no salió de la boca de Dios. Entonces, no lo podemos poner en la categoría de palabra de Dios. Hay otros pasajes que podemos usarlos que sí son inspirados, y sí son... Hacen parte de la inspiración divina que podemos hablar de la Trinidad. De hecho... No, eh... Disculpame que se interrumpa. De hecho, ese versículo no aparece en la traducción de los testigos de Jehová. Entonces, pues por eso también me hacía ruido. ¿Qué hacer entonces allí? No, pero es que mira, no usemos como base la nueva traducción de ellos. O sea, no usemos de base porque ellos cortan, quitan. Y ellos, mira, ellos ignoran lo que estoy hablando. O sea, ellos llegasen a saber que la coma juanina es una adición tardía, hacen fiesta. ¿Sí me entiendes? Hacen fiesta y se alega. ¡Ah, no aparece! No sé qué. Pero es que si nosotros usamos la... Al día... Yo acepto que de pronto se haya hecho cuando ignorábamos esto. Por cuestión de conciencia, tú no lo sabías y lo usabas. Porque crees que la Biblia es la palabra de Dios. Maravilloso. Pero ya hoy lo sabes. Yo te preguntaría más bien. ¿Ya hoy lo sabes? ¿La usarías? No. ¿Sí me entiendes? O sea, esa es la cuestión. Caeríamos... O sea, digamos que para mí es claro porque pues se me ha revelado por medio de la fe este misterio de la Trinidad. Pero pues para ellos no. No, entonces ese es el tema. Que no puedo emplear algo que fue adicionado, sino que algo que tenga un poco más de consistencia. Pero imagínate tú parada, diciéndoles es que la palabra de Dios dice y tomas la coma juanina. ¿Estarías diciendo la verdad? Estás diciendo la verdad del fenómeno de la Trinidad. Ajá. Pero es palabra de Dios. Cuando hablamos de palabra de Dios, lo que estamos viendo es que es inspirada, que salió de la boca de Dios, que hace parte de los manuscritos originales. Tú no le vas a explicar toda esta retagina a ellos. Pero yo te pregunto a ti. Hoy día, después de haber escuchado esto y de entender más o menos la bendición que nos ha traído la crítica textual, ¿tu conciencia te permitiría decir es que la Biblia dice y nombrar la coma juanina? No. Ese es el punto. Ese es el punto. Cuando ya uno comprende esto, ¡uh! Maravilloso. Ahora, no está contradiciendo en ninguna doctrina la coma juanina, no está contradiciendo la escritura, pero tampoco hace parte de la palabra de Dios. Y por esa razón no la puedo citar como escritura. Mira, mucha gente, hablemos de algo curioso, hablemos de algo curioso. La gente en sus oraciones dice esto, Señor, porque como dice tu palabra, no cae la hoja de un árbol sin voluntad. Yo te pregunto, ¿dónde dice eso en la Biblia? Eso no lo dice en la Biblia. ¿Sabes quién dijo eso? Eso lo dijo el autor del Quijote de la Mancha, don Miguel de Cervantes Mavedra. Ahora, ¿es verdad? Sí, es verdad. Es verdad. Ni la hoja de un árbol cae sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso se llama su soberanía. Está hablando de un fenómeno o de un atributo de Dios que es su soberanía. Pero decir, en tu palabra dice, y nombrar lo que dijo un hombre, no está bien. ¿Me comprendes? De acuerdo. Es eso, es desde el punto. Entonces, espero poderte haber contestado. Sí. ¿Alguien más? Creo que nadie más. Ok. Son las 8 y 11. Vamos a ir hasta las 9. Perdón, hasta las 8 y 35. Para tener 20 minuticos de preguntas si es que las hay. ¿Ok? O si no, seguimos avanzando un poco más en el tema de él. Perdón, Diego. Yo sí tengo una pregunta. Digamos, yo tengo una Biblia de estudio. ¿Con quién hablo? Con Julio. Julio, Julio. Diste el corresponsal. Tengo una Biblia de estudio que se llama Biblia para líderes de jóvenes y otra de estudio que no recuerdo cómo se llama. Digamos, en la que yo tengo, hay muchos pie de textos de, como de algunos teólogos. Me gusta en el sentido de que explica como el mensaje lindo del capítulo. Pero me dejaste pensando con lo que decías de que no hay que leer primero esa parte, sino sacarse uno de la ecuación para poder leer bien el contexto. Digamos, ¿qué tan fiables son ese tipo de cosas? Porque yo a veces las leo, sí me dan luz de la explicación del capítulo o del versículo, pero también es como muy moralista, podría decirse. O sea, como que es un mensaje muy bonito y todo el asunto, pero tal vez no es algo muy teológico. ¿Si es bueno pararle bolas a ese tipo de notas? Bueno, yo se les recomendaría a uno que empiecen a ser un poco más selectivos. No conozco esa Biblia, no la conozco, entonces no puedo hablar de ella. Pero sí los quiero motivar a que seamos un poco más selectivos. Ustedes pueden ir a CLC de su ciudad, Centros de Literatura Cristiana. Allá hay gente capacitada que los puede dirigir para conseguir una muy buena Biblia de estudio. CLC poco a poco ha estado en una tarea maravillosa de tener más textos bibliocéntricos, que es que hay mucha basura. Y hubo una época donde se vendió mucha basura de libros, donde hablaban solo de la teología de la prosperidad y de que todo lo que tus manos tocaren, mejor dicho, se iba a volver oro. O sea, la teología del rey Midas. Pero gracias a Dios, CLC se ha vuelto un poco más responsable y ha madurado en su selección de libros. Y hay gente muy capacitada en esas. Por ejemplo, conozco a los de aquí de Cali y son gente muy responsable. De hecho, acá en Cali hacen lectura de un libro y hacen conversatorios y hablan de cosas fuertemente teológicas ahí en la librería. Entonces, les insto a que vayan y se asesoren de estas personas para poder no solamente tener Biblia de estudio, sino empezar a invertir en diccionarios bíblicos. O sea, empezar a invertir en comentarios. ¿Qué yo te recomiendo cuando comiences a leer un libro, Julio? Lo que primero tienes que hacer es, lo que sí puedes hacer de alguna manera para que te dé un panorama más general, es leer la introducción del libro. El propósito con el cual fue escrito el libro, que las Biblias de estudio lo tienen. Pues la mayoría de Biblias lo tienen. Algunos, pues su estudio y su enfoque es más serio que otros. Ojalá por eso se vuelve tan clave que tengas una muy buena Biblia de estudio. Yo les podría recomendar la Biblia MacArthur, que es la que yo manejo de pronto y la consiguen a la pija en CLC. Y cada uno de los libros tiene una introducción donde habla de en qué momento de la revelación progresiva se da la escritura de este libro, en qué momento se ha encontrado el autor del libro, cómo podemos ver a Cristo desde ese libro. O sea, una cosa maravillosa. Y eso te va a dar mucha luz. Luego de haber leído la introducción, lee el texto e intenta tú interpretar lo que significa. Todavía no lo pasas a tu aplicación personal. No, sencillamente trata de desentrañar lo que significa el texto. Leerlo como lo leyeron sus lectores originales, que es lo que deseas un ratito. Y listo. Si luego de leerlo todavía hay cosas y dudas, ahí sí ve a los comentarios de pie de página que te pueden colaborar. Pero yo siempre insta a que la gente pueda leer para que alimente su estudio privado de las escrituras que fue el derecho que nos regaló Martín Lutero. Martín Lutero en su estudio privado de la palabra fue que entendió lo que significaba la justificación, la salvación por fe, por gracia y no por obra. Fue el Espíritu Santo el que le mostró. Y cada creciente tiene el Espíritu Santo y está en la posibilidad de interpretar correctamente las escrituras, que es el tema que tenemos al día de hoy. En lo que nos enseña la Biblia con respecto de sí misma, ya vimos la autoridad de la Biblia. Ahora vamos a pasar al siguiente tema que es la claridad de la Biblia. ¿Pueden solo los eruditos entender correctamente la Biblia? Y aquí nosotros tenemos que hablar de algo que sucedió con la Iglesia de Roma. Bien lo que dice la Iglesia de Roma. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confinado únicamente, decían ellos, únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con el Catecismo Católico en el párrafo 100. Eso lo dice el Catecismo Católico en el párrafo 100. Los únicos que pueden comprender la Escritura son el clero, el magisterio de la Iglesia. Y había un dicho que decía el Catecismo del Padre Astete de 1608, Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es madre de todos los creyentes, decían ellos. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Catecismo Católico, párrafo 181. O sea que la Iglesia de Roma no cree en la claridad de las Escrituras. Ellos creen que es algo tan enigmático y tan complejo que sólo el clérigo la puede comprender. La doctrina de la claridad de las Escrituras no enseña que todas las cosas que contienen la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. No, eso no es lo que enseña la doctrina de la claridad de las Escrituras. Segunda de Pedro 3.15, que ya se las había leído con anterioridad, dice, tengan presentes que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio en todas sus cartas, se refiere a estos mismos temas. Hay algunos de estos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás Escrituras para su propia perdición. En el momento que se los leí con anterioridad, les hablaba de cómo la gente torcía la Escritura y se perdía por eso. Pero en este caso, quiero tocar el tema porque Pedro, cuando le habla a la Iglesia, le está diciendo, hay temas de la Escritura que son sencillos de comprender y hay otros temas que tienen algún grado de dificultad, y más en cosas que nos escribió nuestro querido hermano Pablo. Entonces, estamos hablando de que la Biblia es clara, pero no quiere decir que haya partes de ella que sean un poco más difíciles de comprender. La Biblia con frecuencia afirma su propia claridad. Miren lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es el Chema. Entonces, es la gran enseñanza de transmitir la fe de padre a hijos. Se dirán, bueno, ¿y en dónde ahí está declarando la Biblia que es clara? Pues está declarando que es clara implícitamente al decir que el papá se la tenía que enseñar a los hijos. ¿Cómo Dios le iba a poner una tarea tan compleja que solo un teólogo la pudiese hacer y se la iba a encargar a los padres para enseñarle a sus hijos desde pequeñitos? Ahí está demostrando la Biblia que la Biblia es suficientemente clara como para enseñársela hasta a un niño. Dios espera que todo su pueblo sepa y pueda hablar de su palabra. Con la aplicación apropiada a la situación ordinaria de su vida. El Salmo 1, del 1 al 2 dice, Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Está hablando de cualquier hombre. Si se puede deleitar y meditar en ella es porque se ha entendido correctamente el mensaje. Aún el hombre sencillo puede entender la Escritura. Salmo 19, 7. El mandato del Señor es digno de confianza y da sabiduría al sencillo. Y de hecho, el término sencillo o aún el término simple en la Biblia es bien interesante. Porque uno va etimológicamente a la palabra y habla de alguien que no tiene una puerta en su cerebro. Es decir, alguien que no tiene la capacidad selectiva de decir, esta información entra y esta información sale. Podemos estar hablando de alguien sin criterio. Y la Biblia, escúchenme bien, cuando vayamos a ver, estoy que me voy al tema de la suficiencia de las Escrituras. Pero la Biblia es tan poderosa que aún la persona más ignorante al tener contacto con las Escrituras, si en ella está el Espíritu Santo, podrá comprenderla de manera clara. Porque la capacidad no solamente es intelectual, también interviene el Espíritu Santo. La Biblia es sencilla de entender. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras nos dan luz, dan entendimiento al sencillo. La palabra de Dios es tan comprensible, tan clara, que incluso le da sabiduría a este tipo de personas de las que les estoy hablando. Una persona sin criterio, sin una idea clara, sin una posición teológica, puede entender la Escritura. Jesús mismo en sus enseñanzas y en sus conversaciones y debates, nunca responde a pregunta alguna, dando indicio de echarle la culpa a las Escrituras del Antiguo Testamento por no ser clara. Mira como Él habla, en Mateo 12, del 3 al 5, y en Mateo 22, 31, le dice a los escribas, ¿no han leído? Como asombrado, como diciendo, oiga, ¿no han tomado el tiempo de ir a la Escritura? Si tan sencillo que es de leer. No han leído nunca las Escrituras, también lo dice en Mateo 21. En Mateo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas no a dirigentes de la iglesia, sino a congregaciones enteras. Miren como dice Primera de Corintios, del 1 al capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Gálatas 1.2 dice, a las iglesias de Galacia, Filipenses 1.1, a todos los santos en Cristo que Jesús está en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Las cartas, las epístolas, fueron escritas a la iglesia en general, no a sus líderes, no a los ancianos, no a los que precedían al resto de la congregación. Se la escribían tanto a los ancianos, pastores, obispos, como a la congregación en pleno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pablo, que fue uno de los autores de estas epístolas, da por sentado que sus oyentes entenderán lo que él escribía. De hecho, Pablo se regocija con la situación de Timoteo, conociendo que desde la niñez pudo entender las sagradas escrituras. Miren lo que dice 2 Timoteo 3.14 al 15. Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quienes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las escrituras, las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. A él le enseñó, a Timoteo le enseñó la palabra de Dios, ¿quién? Su mamá y su abuelita le enseñaron la palabra de Dios. Hay mucha gente que me dice, no, no, yo cómo predico, cómo hago, si yo no sé tantas cosas. Hay veces, y creo que más adelante lo dice R.C. Sproul, R.C. Sproul decía, que el gran pecado de la iglesia no es que no comprenda la escritura. La mayoría de creyentes no comprenden la escritura no porque sea compleja, sino porque en sus corazones ha habido ociosidad y falta de disciplina para leerla. El propósito de las escrituras demuestra su claridad. Sigo con 2 Timoteo 3.16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. De hecho, uno de los propósitos de la escritura es capacitarte. El Señor entiende que no tienes un conocimiento y que al exponerte a la escritura lo vas a adquirir. Es ridículo pensar que el Dios omnipotente lo hubiese dado de una forma tan oscura y tan inentendible que no se cumpliera esta partecita. Enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Quién capacita al creyente para estar enteramente preparado para toda buena obra? La escritura. Y la única manera de que el creyente sea capacitado y enteramente preparado para toda buena obra es que el creyente al leer la Biblia la pueda entender. Sí, aquí lo dice perfectamente como yo les decía Arcee Scrooge. Si podemos leer el periódico, podemos leer la Biblia. De hecho, dice él, me atrevería a decir, hay palabras y conceptos más difíciles que se expresan en la primera plana de un periódico que en la mayoría de las páginas de la Biblia. Vamos a ir con la segunda característica de la claridad de las escrituras. Cualidades morales y espirituales necesarias para entender correctamente las escrituras. ¿Esto qué significa? Tú debes tener y yo debo tener ciertas características y cualidades para entender la palabra. La capacidad de entender la Biblia correctamente es más moral y espiritual que intelectual. Primera de Corintios 2.14 dice, el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios. Pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Miren, una gran mayoría de las personas que no entiende o son detractores de la escritura, porque supuestamente es muy difícil de entender. Yo me acuerdo que mi abuelita decía, si era mi abuelita, mi abuelito decía que no leyera la Biblia completa porque eso me iba a volver loco. Eso me iba a volver loco si leía toda la Biblia. Imagínate eso. Entonces, la mayoría de la gente no comprende la Biblia, no porque sea muy tenaz de comprender intelectualmente, sino porque se necesita una característica mínimamente espiritual. Y aquí lo dice el apóstol Pablo. Habla de que es necesario tener al Espíritu Santo para poder comprender la Escritura. Segunda de Corintios 4, el 3 al 4 dice, Juan 7, 17 también dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren, hay gente que está en contra de ciertas doctrinas de la Escritura, no porque no comprendan la Escritura, porque intelectualmente hay gente que comprende. Hay ateos que han leído la Biblia y comprenden los conceptos de la Biblia. El problema que hay en esos ateos es que comprenden lo que leen, pero no aceptan lo que leen. Nosotros debemos entender que nuestra fe tiene tres dimensiones. Una dimensión intelectual, una dimensión emocional y una dimensión de llevar eso a la acción, a actuar. Hay gente que es meramente intelectual. A Dios no le basta eso. No solamente debes comprender lo que dice la Escritura, también debes creerlo y asentirlo con todo tu corazón y luego llevarlo a la práctica. Hay gente que ha leído la Biblia completa, de Génesis hasta Apocalipsis, y hasta han sido más juiciosos que muchos verdaderos creyentes y son ateos. Y han comprendido lo que dice la Biblia. El problema en ellos es que no lo aceptan. Y hay muchas personas que no aceptan lo que dice la Palabra de Dios, no porque no comprenda lo que dice, sino porque hay tinieblas en su corazón y la Biblia señala su pecado y señala su mala acción y él no quiere cambiarla. Y por eso no lo hace. Y ejemplos hay muchos. Yo creo que ustedes pueden contextualizar lo que yo les estoy diciendo. A la luz de lo que les acabo de decir, le damos nuevamente el pasaje. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren lo importante que es estar predispuestos a hacer la voluntad de Dios para comprender la Palabra. Juan 8.47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Por esto, no las oís vosotros porque no sois de Dios. Eso le está diciendo Jesús a los fariseos. Y le está diciendo, a ustedes les parece re complejo lo que yo predico. Soy la luz del mundo, soy el buen pastor, soy la puerta de las ovejas, soy el pan de vida. A ustedes se les hace un ocho en la cabeza cuando yo les predico que soy el que había que venir. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué no quieren hacer la voluntad de Dios? Porque no son de Dios. Así que aunque los autores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia en sí misma está escrita con claridad, también afirman que no la podrán entender correctamente los que no están dispuestos a recibir sus enseñanzas. Este no es un libro más. Este libro no es solamente para que tú te capacites en literatura. Este libro está formando tu vida. Te da salvación. Y la gente que no esté dispuesta a verla, por eso lo primero que vimos, la primera característica que vimos fue la autoridad de las Escrituras. Si hay gente que no ve la Biblia como su autoridad, pues sencillamente la va a desdeñar, la va a menospreciar y la va a ignorar. Los cristianos podemos entender la palabra de Dios porque el Espíritu Santo nos ilumina. Ilumina su palabra en nuestro ser. Creo que eso ya se los expliqué, esos tres términos, ¿no? Inspiración, revelación e iluminación. Aquí se usa el término iluminación. Primera de Corintios 2.12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos concedió. El entender la Biblia más que un mero acto intelectual, es un acto espiritual. Ahora, definición de la claridad de la Biblia para poder seguir estudiando lo que estamos estudiando el día de hoy. Y vamos a poder parte por parte de la definición. La claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderla todos los que la leen, buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirla. ¿Por qué algunos entonces entienden mal la Biblia? Si estamos hablando de que es clara. Durante la vida de Jesús, sus propios discípulos a veces no entendían el Antiguo Testamento y las propias enseñanzas de Jesús de la manera correcta. Imagínense hasta dónde llega la mala interpretación de las Escrituras. Y mucho de ello era por la falta de fe o por la dureza del corazón en torno a la enseñanza de la Escritura. Miren lo que dice Lucas 24, 25. ¿Qué torpes son ustedes? Les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Entonces le está diciendo a los dos que van camino de Maús. No solamente a ellos. No sé si ustedes se acuerdan cuando el Señor les habla de que es necesario que Él muera y resucite. ¿Cuántas veces les tuvo que decir a los discípulos que era necesario que Él muriera y resucitara? Se los dijo varias veces. Y luego murió y ellos quedaron fundidos, llenos de pesar y con ideas renegativas que todo se había acabado y que el Señor mejor dicho. ¿Por qué? Porque les costaba entender lo de la resurrección por la dureza natural de sus corazones. Hubo ocasiones en la iglesia primitiva donde los creyentes no entendieron ni estuvieron de acuerdo con algunas enseñanzas. Proceso de inclusión, por ejemplo, de los gentiles a la iglesia. Fue un camello que la iglesia de Jerusalén y todos los apóstoles entendieran y aceptaran que el Señor quería incluir a los gentiles en el plan de salvación. Hechos 15.2 dice, esto provocó un altercado y un serio debate entre Pablo y Bernabé con todos los que eran de reputación entre los apóstoles. Hechos 15.2 está hablando del concilio de Jerusalén, donde Pablo les dice a Dios, miren, no podemos ponerle carga a los creyentes gentiles como circuncidarse o como cumplir la ley ceremonial. No, eso es un camello, ningún altercado y un problema serio, porque había una diferencia en la interpretación de las escrituras. O sea, que eso no nos debemos asombrar cuando suceda. Hechos 15.7, después de una larga discusión, dice, fue que salga a luz el concilio de Jerusalén. ¿Y cuál fue el concilio de Jerusalén? El concilio de Jerusalén es que, ¿de qué cosas debían guardarse los creyentes gentiles? Y es allí donde se le dice a Dios que se deben guardar solamente de lo consagrado a los ídolos, de comer sangre, de animal ahogado, de inmundicia sexual. De esos puntos en particular, que creo que fueron solo cinco, de lo único que se habían guardado. El resto de la ley ceremonial no la guarden, porque entendieron lo que era la gracia y que el Señor había dejado vigente la ley moral. En toda la historia de la iglesia, los desacuerdos doctrinales han sido muchos. Y el progreso en resolverlos, esas diferencias doctrinales, a menudo ha sido un proceso lento. A fin de ayudar a las personas a evitar, a cometer precisamente estos errores al interpretar la Biblia, muchos profesores bíblicos han desarrollado principios de interpretación bíblica. Uno de ellos es la hermenéutica. Y la hermenéutica es el estudio de los métodos correctos de interpretación. Y la exégesis es el proceso propiamente dicho de interpretar un pasaje bíblico. Vuelvo y les repito. La hermenéutica es el estudio de los métodos correctos de la interpretación. Mientras que la exégesis es el proceso ya propiamente dicho, donde pongo en práctica la hermenéutica y empiezo a interpretar un pasaje. O sea, es la acción de interpretar un pasaje. Y cada creyente debe volverse una persona que es correctamente exegetica a la hora de interpretar un pasaje. Cuando uno estudia principios de interpretación, esto es hermenéutica. Pero cuando uno aplica esos principios y empieza a realizar un estudio correcto, y empieza con ese estudio correcto a explicar un pasaje bíblico, lo que uno está haciendo es una exégetica. Tan seguro tenían los reformadores que la Biblia es clara que cambiaron el principio fundamental cuando de interpretar las escrituras se trata. ¿Qué principio cambiaron? La iglesia interpreta las escrituras. Los reformadores. La reforma protestante cambió lo que decía la iglesia de Roma. Y lo cambió a la escritura interpreta las escrituras. Y esta es la primera ley hermenéutica. Y que tú haces bien al aplicarla en tu exégesis, al leer la Biblia. La primera regla de la hermenéutica que todo creyente debe tener es que la Biblia se explica a sí misma. Yo no debo hallar respuestas de las preguntas que tengo fuera de la escritura. Tengo que hallarlas dentro de la escritura. Miren el ejemplo que les puse de David y el censo. ¿Dónde encontré las respuestas? En la misma escritura. Donde el Señor, al demostrar que todo inicia en él y todo termina en él, él fue el que permitió que Satanás tentara a David. Y David, usando de su voluntad y de su responsabilidad humana, finalmente fue el que censó al pueblo. ¿Dónde encontré eso? ¿Alguien me lo tuvo que decir? No, está en la misma escritura. Está en el libro de Job. Cuando el diablo le pide permiso a Dios para tocar a Job. Entonces, uno de los principios maravillosos es la escritura se interpreta con la misma escritura. Y se tumba, se destruye el principio de la iglesia de Roma, donde decía que la interpretación venía de la iglesia. No, para nada. La misma iglesia es evaluada por las escrituras. No la iglesia evalúa las escrituras. Un pasaje difícil y oscuro es interpretado a la luz de pasajes más claros. Esto se llama la analogía de la fe. Cuando nosotros, pasajes más oscuros, los interpretamos por pasajes más claros. Lo que pasó con David podía ser un pasaje oscuro. Pero cuando lo llevamos a un pasaje donde claramente sucede lo que sucede en el reino de los cielos, cuando Satanás quiere tentar a alguien, descrenica la autoridad de Dios, pues lo explico. La existencia de desacuerdos en toda la historia respecto al significado de las escrituras nos recuerda que, uno, la doctrina de la claridad de la Biblia no sugiere que todos los creyentes van a concordar en todas las enseñanzas de las escrituras. Eso no es lo que quiere decir la claridad. No obstante, sí nos dice algo importante, que el problema de malinterpretar la escritura siempre está en nosotros, no en que la Biblia no sea clara. Entonces, afirmamos que todas las enseñanzas de la Biblia son claras y se pueden entender, pero también reconocemos que las personas a menudo, debido a sus propias limitaciones, entienden mal lo que está escrito claramente en la Biblia. La doctrina de la claridad de la Biblia dice que la Biblia se puede entender, no que todos la entiendan igualmente bien. Y aquí yo quiero hacer un alto en el camino. ¿Por qué razón? Falta un cuarto para las nueve y me gustaría escuchar preguntas de su paro. Y ojalá todas, no quiero condicionarlos, pero yo tenía expectativa con esta clase, ¿saben por qué? Porque, o sea, le ruego al Señor, le pido al Señor que esta clase en particular enriquezca a sus devocionales personales. Porque no tiene ningún sentido que estemos haciendo un curso de teología y esto no afecte nuestra praxis, no afecte nuestra comunión personal con el Señor. Entonces, le ruego al Señor que ojalá las preguntas vayan encaminadas a eso, al devocional y a cómo hacer un tiempo de lectura correcto de la escritura. Pero antes de llegar a eso, miren, esto es también interesante. Cuando hablamos de la claridad de las escrituras, se afirma que la Biblia es clara a la hora de ser escrita y son más las partes que se pueden comprender que las que son oscuras. Y de hecho, las que son oscuras se comprenden con las más claras, porque la escritura se interpreta a sí misma. Pero en ese orden de ideas, no quiere decir la doctrina de la claridad de las escrituras, no quiere decir esta característica, no quiere decir que todo el mundo la vaya a interpretar bien. Nosotros tenemos que recordar que hay gente, uno, que no tiene la misma comprensión de lectura. Y cosas tan básicas son importantes a la hora de leer un texto. O sea, hay gente que lee el periódico y le cuesta tener comprensión de lectura. Yo he sido profesor por 16 años. Y uno de los problemas que tiene Colombia más grandes al día de hoy es la lectoescritura. La gente lee poco y por leer poco tiene pésima comprensión de lectura. Y por eso se está trabajando fuertemente en los colegios, en que los chicos lean más y que comprendan más. Aún, el examen del IBEX cambió. Ya no son preguntas abiertas, ni aparez en las filas, o de ponga A, ponga B, ponga C, sino que todas nacen de la comprensión de lectura. Lee este artículo y ponen a leer al estudiante el artículo. Y luego dicen, según el artículo, ¿esta y esta afirmación es correcta? Según el artículo, lo que dice el autor en esta parte implica esto u otro. Todo habla de comprensión de lectura. Y cuando las personas no tienen comprensión de lectura, difícilmente no solo la Biblia, sino cualquier otro texto les va a quedar difícil. Ahora, ¿cómo adquiero comprensión de lectura? Ahora, leyendo, leyendo, la Biblia dice que los dones se ejercitan con el uso. Y el hecho, y eso aplica también a cosas tan ordinarias y comunes como leer un periódico. Entre tú más lees, más vas a comprender lo que lees. Ahora, es importante los signos de puntuación. Es importante también la ortografía. Es importante tener un rico conocimiento del léxico, porque hay palabras que tú ignoras. De hecho, cuando tú lees, se te mejora la ortografía y se te mejora tu léxico, porque hay palabras que empiezas a acuñar que antes no tenías y las empiezas a utilizar en tu lenguaje común. Entonces, si nos damos cuenta, la claridad de las Escrituras no solamente está hablando de que la Biblia es suficientemente clara para que hasta un niño la entienda. Eso está claro, pero no está queriendo decir que todo el mundo la va a entender, porque hay gente, no solamente gente que no sabe leer. Hay gente que sabe leer, pero tiene estas falencias y tiene que trabajar en ella. ¿Correcto? Vamos a dejar hasta aquí. Me gustaría mucho que te viéramos en cuenta en la diapositiva que quedamos, la número 25. Se están tomando apuntes para que la noten. Y desde esta diapositiva vamos a iniciar la próxima clase. Y me gustaría que desde este punto poderlos escuchan. Entonces, activen micrófonos y quien tenga preguntas... Bueno, una pregunta desde Canadá. ¡Uy! Camilo Carrasco. ¡Camilo Carrasco, bienvenido! Dieguito. Resulta que, bueno, es muy interesante ver que el poder de la palabra al momento de que una persona la lee puede lograr que una persona pueda salir de las tinieblas a la luz. Eso hasta ahí está claro. Pero tú también afirmas que cuando una persona no tiene buena comprensión o cuando no lee bien o cuando no sabe leer, obviamente no va a poder llegar a ese grado de claridad con respecto a quién es Dios. Entonces, ¿a qué voy con ese punto? Es que yo trabajo con chicos especiales, con personas que tienen algún retraso mental o algo así. En algún momento, pues, obviamente yo trato de predicarles, Biblia en mano, hablarles, hacer un devocional, orar con ellos. Pero, ¿hasta qué punto, digamos, ellos podrían llegar a tener una buena comunión o un buen conocimiento de Dios? Pues, porque tienen esa incapacidad física y mental. Ok. Primero que todo, yo quiero que unamos los dos conceptos que te hablaron hoy en particular. Hablábamos de que en principio la capacidad de comprender las Escrituras era más espiritual que intelectual. ¿Se acuerdan? Es más espiritual que intelectual. Entonces, en ese orden de ideas, es muy clave que tú, el concepto que tú tengas de las Escrituras. Si tú ves la Biblia como la palabra de Dios, obviamente vas a entrar a ella con tu corazón abierto a que ella te moldee y te forme. ¿Ok? A una persona que va escéptica y, mejor dicho, y no la cree y no la toma como palabra de Dios terrible. Entonces, en esa parte es muy importante y es de preponderancia tu parte espiritual. Ahora, nombraba lo intelectual. ¿Por qué? Porque hay que tener también cierta... Quiero que... ¿Ven la pantalla, cierto? ¿Están viendo la pantalla? ¿Me escuchan? Camilo. Sí, señor. Te estoy escuchando. Mira lo que dice la pantalla. Mi protector de pantalla dice... Bueno, en el escritor dice... El cristiano que no esté diligentemente dedicado a un estudio serio de las Escrituras simplemente es deficiente como discípulo de Cristo. Y yo creo que uno de los problemas, y voy a contestarte la pregunta, pero quiero partir de este punto. La mayoría de personas al día de hoy ignoran lo que significa la Escritura es porque son ociosos. Porque no la estudian, porque no le sacan el tiempo. La Biblia es tan clara que todas las personas la podrían comprender si son juiciosos. Si son juiciosos. Y en ese orden de ideas, ni siquiera estamos hablando de capacidad mental. Porque mínimamente... El caso tuyo es una excepción. El que me estás contando y ya te lo voy a responder. Pero en términos generales, todas las personas tienen las mismas capacidades mentales. De pronto, algunos tienen un coeficiente más alto que otro. Pero mínimamente todas las personas pueden leer, pueden escribir y pueden comprender una lectura. Entonces, hay que trabajar en eso para poderla comprender. Que hay personas que tienen una dificultad mental. Aquí hay que entrar, Camilo, directamente a hablar qué tan radical es esa deficiencia. Hay personas que tienen una deficiencia o una discapacidad moderada. Y otros que la tienen severa. Hay, por ejemplo, personas que tienen un síndrome que los dejó con la edad de un niño de 7 o 8 años. Esa persona puede entender perfectamente las escrituras. Perfectamente las puede entender con esa edad mental que tienen. Hay personas que se quedan con la edad de 5 o 6 años. Y de alguna manera se le podría enseñar principios muy básicos de la escritura también. Pero también hay casos que son completamente radicales. Donde los niños están, eso se llama, por ejemplo, ya están, pero no están. Es tan radical el problema que tiene el mental que no pueden hacer ni siquiera las funciones básicas. Si en su providencia Dios permitió que esa persona naciera así, el Señor no le va a exigir a esa persona que entienda el Evangelio y lo acepte porque el mismo Dios le impidió el entendimiento. Ahora, si vamos a aislar más delgado, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Se van a salvar? ¿Se van a perder? Yo personalmente creo que las personas que han sido privadas de su conocimiento mental, estoy hablando de personas que definitivamente no tienen la capacidad mental. No estoy hablando de que tienen de 5 años, de 9, de 11, ya son personas de 40, 50 años. No, esas personas serán responsables porque con una edad de 5 años o con una edad de 9 años, ellos saben qué es bueno y qué es malo, ¿sí me entiendes? Mi hijo Mateo que tiene año y medio, que ya va a cumplir dos años, el bendito sabe qué es bueno y qué es malo y uno lo regaña y se achanta. Ahora, él tiene que trabajar en lo que es el tener ese conocimiento y la voluntad. No sé, pero es un bebé y todavía no maneja la voluntad y no es maduro en eso. Pero hay personas que lamentablemente el mismo Señor no les permitió en su soberanía y en su providencia, luego le haremos por qué de eso cuando hablemos de doctrina de Dios, no les permitió comprender. Pues Dios no les va a demandar a esas personas que comprendan cuando Dios mismo los privó de que comprendieran. Ahora, eso sucede por el pecado que hay en el mundo, por la caída del hombre, por la enfermedad que hay, que eso es lo tema que vamos a hablar. Esas personas serán salvas, no serán salvas, luego lo hablaremos también cuando hablemos eso en doctrina de Dios. Yo soy optimista con esa clase de personas, les adelanto, pero no me quiero desviar. Entonces, sencillamente, Camilo, hay que ver qué tan radical es el problema cognitivo de esta persona. Y según el problema cognitivo que él tenga, a su edad mental, prediquemosle. La palabra es tan clara que podemos predicarle y eso. ¿Ok? ¿Aló? Ok, ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una de ellos. Uy, esto está bueno. Hay varias preguntas. Bueno, ¿cómo los enumero? ¿Por estatura? 1.77. Y el otro cuándo, listo, hágale, Jorge. Diguito, bueno, mi pregunta sería la siguiente. En las iglesias se nos enseñó que si tú estabas leyendo Job, tú eras Job, y lo que Dios le hablaba a Job, era lo que Dios te estaba hablando a ti. Si era David, tú eras David y Dios te estaba hablando a ti. Y así nos enseñaron extremadamente mal. Digo que extremadamente mal porque, pues, no cabe en la cabeza que todos seamos David, todos seamos Job, todos seamos Juan, todos seamos Pedro. Es absurdo. Se supone que tenemos que hacer una educación real sobre las escrituras. ¿Cómo podríamos defender una postura correcta sobre esa situación? Bueno, bueno, voy a hacer lo más rápido posible porque solo quedan 10 minutos y sé que hay más preguntas. Y yo sé que hay gente que ya a las 9 se tiene que desconectar. Entonces, quedan liberados. Esta aclaración no la hice la semana pasada. Yo creo que algunos se sintieron hasta mal. Pero no se sientan mal. Si alguno tiene otras cosas que hacer, pues, sencillamente corta a las 9 y ya. Y ve el video y en el video ve toda la sección de preguntas. Pero si tienen el tiempo, quédense porque esto va a edificar y se quedan otros 5 minuticos más. Claro, es una práctica, Jorge, terrible que creo que nos enseñaron a mucho. Y acá no estamos puestos para señalar a X o a Y, no. Ese no es nuestro trabajo el día de hoy. Sencillamente es corregirlo. ¿Cómo yo debo leer la Biblia? La debo leer de una manera existencial. ¿Eso qué significa? Que debo leerla como la leyeron los autores originales, los receptores originales de esa carta o de ese escrito, los lectores originales. Y cuando hablo de los lectores originales, es que, por ejemplo, la ley, Génesis, Exo, Levítico, Número de Deuteronomio, fue escrito por Moisés, hablando en muchas ocasiones, hablando de eventos históricos al pueblo de Dios. Yo debo leer eso de manera existencial. Esa es la ley de Dios para mí, de manera existencial. Pero cuando yo leo, cuando leo libros doctrinales, tanto del Antiguo Testamento, como también las cartas, las epístolas que subió Pedro, Pablo, Juan, bueno, todos los del Nuevo Testamento, todo lo que son cartas y todo lo que son epístolas, son para mí. Son escritas porque son las leyes que regulan la iglesia. Pero yo debo mínimamente enterarme del contexto en el que fue escrito, a qué pueblo fue escrito, en qué condiciones estaban, para poder entender lo que trataba de decir Pablo. Y segundo, para poderlo aplicar correctamente a mi vida. Cosa muy diferente a cuando yo leo un libro histórico. Los libros históricos no me están transmitiendo doctrina. Me están transmitiendo características, por ejemplo, de Dios, atributos de Dios. Me están transmitiendo algo que sucedió en esa revelación progresiva del plan de salvación. Pero yo no puedo tomar los libros históricos como doctrinales. No, es que Pablo fue apedreado en... ¿Dónde fue que fue apedreado? En Listra fue apedreado Pablo. Y luego de que lo curaron, se devolvió y confirmó a los creyentes. Entonces, a mí me sacaba una pata de una iglesia, de una célula, me sacaba una pata. Entonces, como leí ese pasaje, pues me devuelvo a que me maten. No, 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 no. Está mal. Está muy mal leer el pasaje siendo yo esa persona. Ese evento que se está describiendo en la Biblia es un evento histórico. Y al hacer un evento histórico es único e irrepetible. ¿Qué solo sucedió con esa persona? Ahora, que yo puedo tomar cosas y aplicarlas a mi vida. Por ejemplo, con Abraham, el hombre miente para salvar la vida de él y de su esposa. Hombre, y la Biblia no aplaude que le haya mentido. Pues hombre, aún en situaciones bien apretadas de mi vida, yo no debo mentir. Pero no, para llegar a esa aplicación, no estoy diciendo, no estoy diciendo que yo era Abraham. Entonces, sí la puedo leer de manera existencial. Pero no tomando el lugar de estos hombres de Dios porque son eventos históricos. Tenemos que hacer una diferencia completa al leer libros históricos, al leer epístolas o libros netamente doctrinales. Espero haberte podido responder. Sí, Diego, gracias. ¿Alguien más tenía una pregunta por aquí? Yo, Diego, Julio. Quería preguntarte, digamos, algo muy similar a lo que te decía Camilo. En el dado caso que una persona predica a través de una obra de teatro, a través de un monólogo, una actuación. ¿Esto pierde validez al momento de presentar como la Biblia o el mensaje del Evangelio ante una persona? Lo digo porque hay mucha gente nueva que llega tal vez como muy predispuesta. Y a través de estos métodos como que su corazón, no sé, su mente se abre un poquito más y es más fácil de entrarles con la palabra. Ok. Pues es que lo que pasa es que ahí entramos al tema de la suficiencia de las escrituras. Y Julito, yo quiero ser de lo más diplomático posible. No quiero estigmatizar ninguna actividad al interior de la iglesia. No quiero estigmatizarlas. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice que al Señor le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Y la predicación lamentablemente ha sido corrompida y ha sido desdibujada completamente por eso. Por la previa antes de la predicación. Entonces, en los partidos de fútbol hay una previa que anima a la gente para que se conecte con el partido. Y así pasará en la iglesia. Hay una previa para que la gente se concentre en la predicación. Y al día de hoy, ¿qué ha pasado, Julio? Que la previa se demora una hora, hora y media y solo le dedican 15, 20 minutos a la predicación. Todo con el ánimo de que la gente viene predispuesta, la gente no es muy religiosa, la gente quiere como que quiere algo más suave, algo como más a... Mira, la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una palabra seria. Yo les decía hace ocho días, el evangelio no es políticamente correcto. Se los decía hace ocho días atrás. Y hay gente que va a venir predispuesta. ¿Y sabes por qué viene predispuesta? Por su pecado. Si la gente viene a la iglesia predispuesta es porque está en una condición caída. Y hay iglesias que se han vuelto especialistas en apacentar gente caída y no gente salva. La gente que se ha salvado, la gente que es verdaderamente creyente, ama que le prediquen. Aman una predicación bíblica. ¿Cómo es que yo los tengo a ustedes hora y media a través de una pantalla? ¿Cómo? Dígame, ¿cuándo me puse un ping-pong o me puse a bailar o les puse alabanza? Es porque ustedes son verdaderos creyentes y aman la escritura. Pero la iglesia, que se ha vuelto altamente pragmática, y pragmático significa, hagamos lo que nos funciona. Pero, ¿lo que nos funciona en qué? ¿En salvar días? No, en llenar la iglesia. La gente en su afán de llenar la iglesia, ha pasado a un segundo plano que tengan delante de ellos verdaderos creyentes salvos. Entonces, ellos quieren tener gente allá al frente que los estén escuchando en lo que hacen. Y por eso, se ha tomado más protagonismo lo artístico que la parte de la predicación. ¿Yo puedo hacer una obra de teatro donde el tema sea bíblico? ¡Claro que lo puedo hacer! ¿Puedo tocar música cristiana? ¡Claro que lo puedo hacer! A mí me encanta la literatura de C.S. Lewis, un apologista maravilloso que escribió las crónicas de Narnia. O sea, yo no tengo en contra que el cristianismo permee la cultura, porque eso lo ha hecho el cristianismo. El cristianismo permeó la música, la pintura, la actuación, permeó la política, permeó muchas cosas. Y cuando hablo de la política, no estoy hablando de lo que vemos ahora, que hay gente cristiana que respalda cosas, una locura. No quiero entrar en ese tema. No, no me refiero a eso. Mejor dicho, olviden, Lucecita de Hombres de Negro, olviden que nombre político. Pero me refiero a que el cristianismo ha permeado cada área de la sociedad. Yo no estoy en contra de eso. Para nada. Se puede hacer. Pero hacer eso buscando que la gente sea salva no es correcto. Sencillamente el hombre expresa con su cultura su fe. Y eso es maravilloso. Pero que eso sirva para salvar a las personas difícilmente. ¿Por qué? Porque el Señor estableció solo una forma de hacerlo. Y aún en mi tiempo de oscuridad, por allá, cuando no sabía muchas cosas, y yo dirigía un departamento que era el departamento de niños en una iglesia, para mí era muy importante, sí, la parte artística y la obra de teatro y la música. Pero yo siempre tuve en cuenta, y las personas que me conocieron estando en esa iglesia, lo saben muy bien, que siempre había un tiempo especial y claro para la predicación cuando yo tenía cargo la red. Y a los niños desde 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 años le predicaba una hora y les predicaba Biblia y trataba de hacerlo de manera expositiva. Cogía un pasaje y lo hacía, ahora, con una montaña de errores, pues porque lo leía como me decía Jorge, yo era David, yo era Job, yo era Moisés, y la embarraba. Pero siempre creyendo que la palabra de Dios era suficiente. Te voy a poder hablar y con más luz cuando lleguemos al tema de la suficiencia de las escrituras humanas. No estoy estigmatizando las artes para nada, las amo. Amo el arte, como el arte ha permeado. Y de hecho te voy a recomendar un estudio maravilloso de Francis Schaffer, que fue el que te dijo ahorita cuando hablábamos antes de comenzar la clase, que él hace un estudio filosófico y artístico del cristianismo, que te va a enriquecir montones. Pero vamos a hablar más de este tema en la suficiencia de las escrituras, porque ahí vamos a poder hablar de que cómo solo basta predicar el evangelio para que la gente sea salva. La gente no va a la iglesia para que la distraigamos. La gente va a la iglesia para ser salva. Y una vez salva, que se dedique y crezca como creyente. No a distraerlos. Distracciones afuera hay muchas. Ellos vienen a edificarse a la iglesia. Y lastimosamente la iglesia, inexorablemente poco a poco, en muchos escenarios se ha vuelto un circo. He visto gente que ha predicado vestida de un personaje de Star Wars. He visto gente predicando disfrazada de payaso. Gente predicando y todo el escenario es una casa. Vi una convención de jóvenes donde le decían, ¿tú cómo predicarías con una zanahoria? ¿Cómo predicarías con no sé qué y con si se mal? Oiga, ¿qué falta de respeto es eso? ¿Qué falta de respeto es eso? La gente no necesita payasos en el púlpito. La gente necesita un hombre preparado en la escritura que les ilumine la verdad en las escrituras. La gente se está yendo al infierno. Por no entender correctamente el evangelio. Yo puedo ser, como sucedió en el Titanic, yo puedo ser una persona que toca con la banda mientras el barco se hunde y distraigo a la gente mientras se ahoga. O puedo ser como un predicador que se negó a sentarse y escuchar la banda mientras el barco se hundía y se paró y empezó a predicar y también se ahogó y también se ahogaron sus oyentes. Pero mientras se ahogaron, él no los estaba distrayendo, él los estaba conduciendo a Cristo. Les decía, náufragos de este barco, su alma no naufragará en Cristo. Espero de alguna manera haberte podido contestar. Yo tengo una pregunta, Diego. Dale. Es que, digamos, tú estabas hablando que, digamos, la gente entiende la Biblia es porque Dios lo permite, ¿sí? O sea, si alguien lee la Biblia y no entiende, uno hay que hacer, o sea, digamos, orar o uno y no hace nada. Es que, digamos, tengo muchos amigos que van a iglesias, obviamente grandes, y pues les enseñan cosas que no están. Como, pues, o sea, es como lo que enseñan normalmente en las iglesias normales. Ajá. Y, pues, uno como hace como para que no, o sea, para enseñarles que eso está mal. Pero, igual, ellos no entienden porque no tienen la capacidad de entender o es que son unos descuidados con su lectura biblia. No, ellos entienden, o sea, ellos entienden, pero entienden lo que les enseñan. Y muchas veces lo que les enseñan está mal. Entonces, digamos, uno como hace para cambiar, pues, que no entiendan eso así. Yo el consejo que les doy es, primeramente, no critiquen a las iglesias de esas personas enfrente de esas personas, no los critiquen. O sea, el punto no es llegar y criticar una tendencia. Más bien lo que se puede hacer es motivar a que ellos tengan un honesto estudio de la palabra. Entonces, tú lo que puedes invitarles es a leer ese texto que están sacando de su contexto. Que lo lean completo. Que, hombre, que tú te puedas sentar con ellos y se lo puedas explicar. Mira, el caso de tus amigos es lo que le pasó a Felipe con el etíope unuco. Felipe está viendo al etíope leyendo un pergamino donde está el libro de Isabía. Y Felipe le dice al etíope, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Si una persona de verdad tiene hambre de Dios, tú te sientas a tu lado y te le dices, Oye, ¿sabes qué? ¿Sombre dice este pasaje? ¿Quieres que hablemos del pasaje? Si una persona tiene verdaderamente hambre de Dios, te va a escuchar. Y ahí es donde hace importante parte fundamental a ustedes. Personas que se están capacitando en las escrituras para que no se queden con ese conocimiento, sino también se lo transmitan a otros. Hay gente que honestamente tiene hambre de Dios, pero no ha encontrado estos escenarios. O sencillamente en sus congregaciones los han estigmatizado estos escenarios, porque hay iglesias donde estigmatizan que la gente se prepare teológicamente. Entonces, como los han predispuesto a no ver estos escenarios de mejor manera, entonces ustedes que son sus amigos, ustedes que son confiables para ellos, siéntense con ellos y expliquen en la escritura. Y se van a dar cuenta que Dios puede iluminarles y los van a ir. ¿Ok, Daniel? Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Qué? Con este seminario, este seminario me ayudará a poder entender cómo debo estudiar las escrituras o debe ser un estudio complementario, aparte porque la verdad sí, o sea, sí es como mi interés también de poder hacer un correcto estudio. Ok, mira, la teología sistemática lo que busca es hablar todo lo que la Biblia habla de los siete temas fundamentales de la fe cristiana. Se los he dicho hasta la sociedad. Doctrina de las escrituras, doctrina de Dios, doctrina de Cristo, doctrina de salvación o del Espíritu Santo, doctrina del hombre, doctrina de la iglesia y doctrina de los... Estas doctrinas en general, base de la fe cristiana, te va a dar a ti un camino seguro para interpretar la escritura. Cuando tú estás leyendo la Biblia y te vas a encontrar con cosas que hemos hablado acá, por ejemplo, los atributos de Dios, tú ya no le vas a dar una interpretación incorrecta a la escritura. Mira lo que me pasó a mí. Te voy a poner un ejemplo. Yo llegué, estoy leyendo mi devocional, llego al pasaje donde dice que el Señor Jesús maldijo la higuera. Y yo estoy leyendo el pasaje, porque Él se acercó y no había fruto en la higuera. Pero también el texto dice, pero no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Entonces yo digo, hombre, si no era tiempo de higos, ¿por qué el Señor la maldijo? La teología sistemática no le permite entender entre los atributos de Dios que Dios es justo. La primera que uno se siente pintado es a decir, oiga, ahí Jesús fue injusto. Pero como en teología sistemática aprendí que Dios no es injusto, y en cristología aprendí que Jesús es Cristo y es Dios. Entonces, si Jesús es Dios, no es injusto. Entonces debe haber una razón de peso por la cual él maldijo la higuera. Y me he puesto a averiguar y a darle vueltas. En esa época no había muchos diccionarios bíblicos. Llegó a mí una información de que la higuera es el mismo brevo. El mismo árbol de brevas. Y en la casa de mi abuelito toda la vida hubo un brevo. Mira cómo es Dios de lindo y cómo la Biblia es clara. Y mi abuelito le pregunté por el brevo. Y mi abuelito me decía, no, lo que pasa es que el brevo es un árbol que solamente florece una vez. Y cuando florece, sale al mismo tiempo las hojas y las brevas. Entonces, cada vez que tú ves el árbol con hojas, quiere decir que tiene brevas. Entonces ahí ya el Señor me iluminó. Se prendió la lamparita y, hombre, si no era tiempo de higos, ni hojas, ni brevas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué pude llegar a esa conclusión? Pude llegar a esa conclusión porque no acepté en mi mente que Jesús podía ser injusto. Hay gente que lee ese pasaje y aún piensa que Jesús en eso fue injusto. Terrible. Si ves el camino seguro que te presenta a ti la teología sistemática, te brinda todo lo que la Biblia habla de la Escritura en cuanto a esos siete temas en particular. Pero es que estos siete temas en particular permean toda la Escritura. Y tú vas a leer. Y en el momento en que leas el pasaje te vas a acordar de cada cosa que aprendiste en el curso. Y le vas a dar una correcta interpretación. Espero haberte contestado. Hace unos días yo visité a una persona. La señora me hablaba de Génesis 6. Génesis 6.2 dice que, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre otras. Entonces, llegamos a eso que uno podría decir que es un pasaje oscuro. Y ella me decía que para ella la Biblia no era lo suficientemente clara. Entonces, le explicaba yo las dos interpretaciones que podrían existir en torno a que está hablando de los hijos de Zed o hay otras personas que creen que está hablando de los ángeles. Pero que en sí la importancia de Génesis 6 residía no en este versículo, sino en todo el contexto. Entonces, bueno, le explicaba yo que lo que se quería mostrar era la maldad que estaba habitando el mundo en ese momento y que por eso iba a venir el castigo de Dios. Sin embargo, por más de que intenté explicarle, no fue suficiente para ella. Entonces, ella decía, no, es que así como está pasando eso en Génesis 6, la escritura está plagada de muchas cosas. Entonces, bueno, ella no me mencionó más pasajes que para ella no fuesen claros. Sin embargo, insistía, pues, de una u otra manera, con cierta obstinación, de que no era posible comprender la Biblia como algo totalmente claro. Pero, en ese caso, ¿qué? Pues, nosotros tenemos que recordar algo y es que nosotros tenemos la labor de predicar, pero los resultados ya caen en la categoría de Dios. Dios es el que abre el corazón de las personas para que acepten esa verdad. En la escritura hay una rica información para declarar la verdad sobre ese pasaje. O sea, es imposible que ese pasaje esté hablando de ángeles teniendo relaciones con mujeres. ¿Y por qué? Porque los ángeles no tienen cuerpo. Los ángeles son seres espirituales. Eso lo vamos a ver en doctrina de Dios. Los ángeles, dice el Señor Jesús, cuando le preguntan, Él dice que en el reino de Dios seremos como ángeles. Hablando de que no tendremos relaciones sexuales. El mismo Señor Jesús habla de que los ángeles no tienen relaciones sexuales. Y ahí te estoy comprobando que la Biblia se interpreta a sí misma. Citarlo de texto, le estoy diciendo a esta señora que es imposible que sean ángeles teniendo relaciones con seres humanos. Porque los ángeles son seres morales espirituales. Los únicos seres morales que tienen cuerpo, una parte material y una parte inmaterial, somos los seres humanos. Los ángeles no. Lo que pasa es que nuestro conocimiento está permeado por muchas películas. El ángel enamorado con Nicolas Cage, que le enamoró a McRion y todo ese tipo de cosas. Y la gente se coge de ahí para interpretar Génesis. Si esta señora sigue insistiendo en que no es claro, después de darle una explicación clara, pues ya sencillamente no es que la Biblia no sea clara. O sea, sencillamente es que ella está predispuesta a creer que no es clara. Y ahí pues ya es muy subjetiva la cosa y uno no se tiene que sentir responsable. Yo en la predicación de la semana pasada, del domingo pasado, yo le decía a la congregación lo triste que fue que el sábado anterior al domingo le prediqué a una familia de Cristo. Duré hora y media mostrándoles el plan de salvación. Y una de esas personas me dice, ¡qué maravilloso lo que nos has predicado! Solamente hay algo en lo que no estoy de acuerdo. Y le dije, ¿en qué? Y me dijo, yo no estoy de acuerdo en que Jesús sea Dios, no más. Yo me toqué la cabeza y le dije, voy a hacer lo más irónico que pueda. ¡La bobadita! ¡La bobadita! Pero ya que ella cierre su corazón a esa verdad, no me compete a mí. Se lo mostré claramente en las Escrituras. Se lo expliqué, se lo di como papilla. Que ella no lo acepte, que haga salvo espiritual. Y acá no estoy estigmatizando, no estoy viendo demonios donde no los... No, sencillamente estoy diciendo una persona caída, que se resiste a la verdad del Evangelio, sencillamente le está dando la espalda. No solamente a Dios, sino a las Escrituras. Entonces, ahí, eso no te compete a mí, ni te compete a ti. Nosotros solo predicamos el mensaje. Los resultados dependen de Dios, de la vida. ¿Ok? ¿Y en ese caso no hay que hablar por la persona? ¿A quién sienta? Claro, Daniel, por supuesto. Qué bueno que lo nombras. O sea, la oración es un medio de gracia igual que la predicación. La predicación es un medio de gracia. Es decir, a través de la predicación la gente conoce el Evangelio. Y puede acceder a la verdad. Pero hay gente que es dura de corazón y que no quiere aceptar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos orar por ellos. Y la oración se vuelve un medio de gracia donde el Señor puede abrir el corazón a sus vidas a la luz de Cristo. Claro que sí, Daniel, tienes toda la razón. La oración es un medio de gracia para que ellos puedan ser convencidos. Pero igual, no es que no se convirtió, es que oré poquito. No, al igual que la predicación, es un medio de gracia, pero está sujeta a que el resultado lo trae Dios. Oremos por las personas para que Dios las pueda convertir. Pero no se trata de la intensidad de orar o de no orar porque no se convirtió. O la intensidad en que lo predique o no le predique. Tenemos que todo tiempo estar predicando. Y tenemos que todo tiempo estar orando por las personas. Pero el resultado se lo dejamos a Dios. Amén. Yo, yo, yo. Por acá. ¿Cómo se escucha? Ya. Bueno, es que antes de iniciar la clase... De preida, de preida. Antes de empezar la clase, yo llegué y no sé si malentendí, no sé. Entonces, si quiero tener la claridad en el tema del devocional. ¿Por qué? Porque se supone que todo esto son herramientas, ¿cierto? Que nos permiten también tener ese tiempo mejor. Y en ese orden de ideas, pues yo vengo de una iglesia... Bueno, yo fui de una iglesia metodista. Luego fui de una iglesia carismática. Y siempre choqué mucho eso por mis... Como por mis inicios. Pero entonces en la carismática, uno sí le hace mucho énfasis en el devocional. Y yo lo... Lo hacía así. ¿Qué dice el pasaje, cierto? Como a la interpretación sola de uno. Pero que siempre en la aplicación que me enseñe, que dice para mí... Bueno, hay partes donde... Yo sé... No te estoy entendiendo. Respondía a lo que se está explicando ahorita y no significaba. No, ahí, ya. Bueno, a lo que... A lo que voy es que... Ya hay mejor. Ya. A lo que yo voy es... Sí, a veces nosotros en ese método, pues, de enseñanza siempre es como que el pasaje me tiene que decir algo y me tiene como que saltar y a veces uno ni entendía. Entonces, realmente, ¿cómo llevar un buen devocional? Porque yo creo que el método que yo he tenido no es el correcto. Sí, entonces, no sé. Ok, Laura. Lo mencionábamos. Qué bueno que lo preguntas porque sí, lo hablé con pocas personas que estaban conectadas en ese momento que se hable el tema. Estaban como cuatro o cinco personas solo conectadas. Entonces, lo volveré a repetir. Lo importante a la hora del devocional es... O sea, y no... Mejor dicho, ni siquiera limitémoslo al nombre devocional. Cada vez que tú te acercas a las Escrituras para leer las Escrituras y para aprender de las Escrituras. Que no solamente se limita a un tiempo devocional. En tu tiempo de estudio de la Palabra de Dios, nosotros no podemos diferenciar, por ejemplo, yo que soy pastor, no puedo diferenciar mi estudio de la Palabra a mi devocional. O sea, yo siempre... Yo no debo leer la Biblia para hacer predicas. Yo debo leer la Biblia para que ella me alimente. Y en ese alimentarme, en ese crecer como creyente, encuentro verdades que se las predico a la congregación. ¿Me entienden? Entonces, nosotros no podemos sencillamente acercarnos. Hice el devocional y el resto es estudio. No, no podemos diferenciar eso. Segundo, cuando me acerco, teniendo esto ya claro, cuando me acerco a la Escritura, yo no tengo que tener un afán de pasar de leer a aplicar la Palabra. No, lo primero que tengo que hacer es leerla y mi primer objetivo es interpretarla correctamente. Ese es el primer punto. Es la primera responsabilidad de un cristiano, interpretar correctamente la Escritura. Y tú, para interpretar correctamente un pasaje, tendrás que averiguar de la geografía del pasaje. El pasaje comienza diciendo, y estaba en la ribera de tal lugar, y se levantó el Señor, y a voz en cuello empezó a proclamar. Hombre, tú tienes que averiguar qué tan grande era el lugar, y vas a un diccionario geográfico del lugar. Dice que a voz en cuello, entonces tienes que hablar, y tienes que ver culturalmente qué significaba que un rabino hablara en altavoz. Y luego sí lo que él empezó a decir. Entonces, si tú te das cuenta, hay muchos elementos para yo poder comprender correctamente el pasaje. Ahora, una de las situaciones que también yo recomiendo es, luego de haber hecho toda esa tarea, y de haber hecho esa investigación, y de comprender lo que dice el pasaje, ahí sí puedes leer lo que unos comentaristas han dicho. Y tú te vas a dar cuenta maravillosamente, casi siempre pasa lo mismo, que la interpretación que tú le diste a la Escritura, es lo que han dicho los comentaristas históricos. Porque el mismo Espíritu Santo que hay en tu ser, lo hay en los otros creyentes. Ahora, estoy hablando de una interpretación ortodoxa. No hay interpretaciones donde tú le dices lo que es que a mí me parece que, porque tu interpretación va a ser loca y se va a alejar de lo que ha dicho la Iglesia histórica. Pero tú te vas a sorprender de cómo, cuando haces juiciosa la tarea exegética, y exegesis es usar todas las herramientas que te brinda la hermenéutica, para poder estudiar un pasaje, vas a poder entender y desentrañar lo que significa el pasaje. Por ejemplo, lo que yo hice, muy primitivamente, con el pasaje que les acabo de nombrar de la Iglesia, sin tener un diccionario, porque en ese momento no tenía un diccionario, estoy hablando de hace como 15 años atrás, no tenía un diccionario, había pocas bibliotecas, no había muy buen material. Lo que hice fue averiguar, al saber de la vegetación del lugar, y saber por qué razón actuó como actuó el Señor, y no actuó de manera injusta. Mira, de todo lo que uno se pierde. Yo les hablaba hace ocho días atrás, cuando el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. ¿En qué escenario dijo, soy la luz del mundo? En medio de la fiesta de las luces, donde hay una gran fogata que hacían en Jerusalén, celebrando que el Señor los había acompañado por una columna de fuego durante 40 años en el desierto, y ellos veían que Dios los había quedado en medio de las tinieblas. Entonces, Jesús se para y dice, yo soy la luz del mundo. Lo que está diciendo es, ya no pongan los ojos en la sombra y en el símbolo del Antiguo Testamento. Yo soy la luz que los paso de las tinieblas a la luz admirable. Cosa que cita Pedro en su carta, donde dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación salta, pueblo escogido por Dios, que fueron traídos de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo que en otro tiempo no era pueblo, y por qué puede hablar eso Pedro, porque estaba allí, porque vio eso, porque lo comprendió por el Espíritu Santo. No nos perdemos de cosas tan maravillosas en el texto, porque lo estudiamos juiciosamente. Entonces, nuestra prioridad no es pasar el texto inmediatamente a la aplicación, porque la vamos a embarrar. Ahí es donde nos convertimos en José, en Pedro, en Juan, en Jesús, en Job, en David. Y no, nuestra tarea es interpretar correctamente el texto, entenderlo como lo entendieron sus lectores originales, y de ahí en adelante, si el pasaje me lo permite, aplicarlo en mí. Solo si el pasaje lo permite. A veces la mejor aplicación del pasaje es haberlo comprendido bien. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Son las 9 y 21, y me apana que ustedes deben tener familia. Entonces, si no hay más preguntas, mis hermanos, me gustaría orar para terminar. Siendo las 9 y 21 minutos, hay todavía 23 participantes. Esto es una bendición. Este seminario ha sido una tremenda bendición. Creo que todos ya tienen sus diapositivas. Ya se las envié, las de este nuevo tema. Si no es así, háganmelo saber por el chat, o escríbanme también al correo electrónico al cual les he estado escribiendo, que es ibrgraciasoberana.gmail.com ibrgraciasoberana.gmail.com Ahí escríbanme y díganme, no me ha llegado el material en PDF de esta clase, la calidad de la estructura, y se los envío inmediatamente. Espero que estén leyendo el libro, y también voy a buscar material de apoyo para que puedan estar viendo algo sobre la claridad de las estructuras en video. Mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a terminar este tiempo en oración. Señor, en esta noche te doy muchas gracias. Te doy gracias por lo que estás haciendo con el seminario y sobre todo con tu palabra. Gracias por cada uno de los estudiantes de mis hermanos en la fe. Te pido que los guardes y los bendigas y que nos ayudes en este trasega. Te pido, por favor, que los lleves en paz, que seas tú, Señor, actuando en sus vidas, y que este estudio redunde en bendición y en crecimiento en sus estudios bíblicos y en los de vos, Señor. Te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Gracias!